de la iglesia católica para llevar el evangelio de nuestro señor Jesucristo a todos los hombres de todos los tiempos buen día hermanos y hermanas les saluda su hermano en Cristo Luis Mayorga de Ministerio Trigo vamos a tener por voluntad del señor y porque lo así lo ha permitido el conocer que es lo que quiere en nuestra vida señor abre mis labios y mi boca proclamará tu palabra ciertamente en Guatemala estamos viviendo una situación que pensábamos que quizás no nos iba a tocar veíamos noticias de varias de varios lados del mundo y pensábamos valientemente que con nuestra actitud y con nuestra forma de ser como pueblo íbamos a estar exentos de que nos afectara la pandemia pero no es así estamos viviendo quizás momentos de oscuridad momentos de tristeza momentos de angustia porque tenemos un enemigo invisible y tan pequeño que ha logrado muchas cosas que nunca nos íbamos a imaginar como estar aislados el estar pendientes de la persona que está a nuestro lado inclusive tratando de verla como un potencial enemigo y al mismo tiempo pues también vemos a otras personas que están jugando con su vida porque andan libremente en la calle sin la mínima protección pero hoy el señor quiere decirnos que después de una crisis viene la victoria y eso lo vamos a ver de acuerdo a su sagrada escritura y para ello vamos a enfocarnos en el libro de Isaías en su capítulo 53 versículos del 5 al 6 y dice así él ha sido herido por nuestras rebeldías molido por nuestras culpas él soportó el castigo que nos trae la paz y con sus cardenales hemos sido curados todos nosotros como ovejas erramos cada uno marchó por su camino y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros palabra de Dios esta lectura tiene lugar en el tiempo ya lejana y sucedió cuando se escribió este libro cuando el pueblo de Israel estaba en el destierro y estaba en Babilón lejos de todas sus costumbres lejos de su gente soportando la opresión de un rey de un reinado y muchos se vieron en la necesidad también de hacer como quien dice estar bien con este rey y negaron de su Dios del Dios de Israel del Dios de los ejércitos y se inclinaron también ante los dioses de Babilonia como dije sucede en el tiempo en años posteriores al destierro donde el Señor probablemente vio la angustia de su pueblo vio el sufrimiento que tenía cada uno de sus hijos pero en medio de esta angustia en medio de este sufrimiento Dios envió todo el tiempo profetas para decirles momento no todo está perdido todo viene para bien porque así son los caminos del Señor y lamentablemente el ser humano en su desesperación no entiende el justo momento del tiempo de Dios claro está había un escenario y este escenario tenía ciertas situaciones como la apostasía el orgullo la codicia la injusticia y culto a Dios de una manera religiosa no de una manera de arrepentimiento real de corazón sincero de un corazón contrito era el escenario que se presentaba y por eso se levanta el profeta movido por Dios y les hace ver que éramos como ovejas que constantemente nos equivocamos y que cada uno marchaba por su camino y Dios encontró al cordero a aquel en quien fue descargado todo por culpa de la humanidad el profeta Isaías entonces es puesto en medio de esta ciudad en medio de ese tiempo y en el escenario que lo rodeaba pero había un problema indudablemente el problema es el pecado del ser humano que hace constantemente lo que está contrario a Dios como que es un estira y afloja como que es un reto del humano del ser humano a Dios y se encuentra como lo dije hace un momento con apostasía con orgullo codicia injusticia y de de adorar a Dios pero de una manera no sincera moviéndose únicamente por la religiosidad vivir fuera de su tierra lejos de su familia indudablemente es un escenario difícil para la gente de ese tiempo pero Dios por medio de su profeta nos está hablando que mantengamos o que ese pueblo mantuviera la fe porque el plan de Dios permanece firme a pesar de los fracasos a pesar de la actitud del ser humano y él viendo la necesidad y anunciando para la posteridad que iba a enviar a su hijo único si vemos nosotros la situación nuestra es Guatemala Guatemala como lo dije en un principio probablemente no se esperaba esto del coronavirus y sin embargo Dios ha sido misericordioso según los últimos datos no estamos tan mal como otros países vecinos pero también aquí en Guatemala se está dando una desobediencia a las normas y leyes que se han decretado para formar una responsabilidad social y evitar que este virus se siga multiplicando el tiempo actual todo lo hemos resentido de una u otra manera nos hemos quedado muchos sin vacaciones playa licor drogas que se yo otros tienen el péndulo sobre sus cabezas de quedarse sin trabajo porque las empresas están viendo mermados sus ingresos asimismo otros quizás estarán añorando el cargar las procesiones el que les tomen fotografías y después de eso seguir con una vida normal Guatemala se ha visto ahorita hoy sacudida y quizás no estábamos preparados para una situación así y muchos quizás volverán a Dios por el temor movidos por temor movidos por la angustia movidos por la desesperación pero realmente es esto lo que el señor quiere es triste ver que en nuestra Guatemala actual también la fe ha decaído y nosotros los que vamos a predicar a las comunidades nos hemos dado cuenta cómo ha mermado la asistencia ¿por qué razón? porque el ser humano busca otras actividades está metido sumergido en sus propias situaciones donde está buscando el mismo escenario que quizás el profeta Isaías nos mencionaba si el ser humano guatemalteco se ha vuelto orgulloso cree que todo lo puede cree que todo lo sabe pero la el enemigo invisible este microscópico ha venido a demostrar que el ser humano es débil y que no debería de olvidar que sus pies son de barro también el escenario de Guatemala también ha sido movido por la codicia hay quienes todavía en estos momentos en que todos deben de ser solidarios se ha encontrado con personas que han querido aprovecharse acaparando cierto tipo de producto elevando los precios hemos encontrado una sociedad injusta pero sobre todo y algo que el señor mismo ha dicho en su palabra es estoy harto de vuestros sacrificios y de vuestros cultos lo que yo quiero es un corazón sincero un corazón arrepentido y ese escenario lo hemos tenido en Guatemala que se ha movido más por religiosidad creyendo en un Dios mágico en un Dios que con una veladora que con hacer ciertas actividades ya está en paz con él pero se le olvida al ser humano en su propio egoísmo que lo que el señor ve es la actitud la solidaridad y como él hace la voluntad del padre entonces enfrentamos un problema y es un problema similar al que estamos mencionando cuando este pueblo estaba bajo el poder de Babilonia pecado seguimos pecando no sé cuántas cuaresmas hayas vivido tú no sé cuántas cuaresmas has experimentado y la pregunta es hacer un alto y la pregunta es cuánto has cambiado de las veces que el señor te ha llamado al arrepentimiento él ya mandó a su hijo Jesucristo él ya fue clavado en una cruz todas sus llagas están ahí para que tú fueses sanado de tus heridas y para que tú te pudieses encontrar nuevamente con el señor muchos ya no volverán a ver otra cuaresma a experimentarla a vivirla hoy tú tienes esa oportunidad hoy el señor te está diciendo haz un alto en tu vida y mira el escenario que te rodea persistes en el orgullo persistes en la codicia persistes en la injusticia sigues siendo religioso sigues siendo egoísta es momento de hacer un alto y realmente ponerse a pensar cuánto has pecado y qué más estás esperando para dejar de hacerlo qué es lo que está pidiendo el señor entonces que en medio de esta crisis que en medio de este aislamiento por este desierto que tú y yo estamos atravesando que tu fe se mantenga viva así como la fe que mantuvo el señor jesucristo que no dudó en ir a cargar ese madero que no dudó en permitir que lo coronaran con espinas que no dudó en caer bajo ese horrible peso de la cruz para que tú y yo mantengamos la fe hay un plan de Dios en todo esto y este plan de Dios es para ti y es para mí que a pesar de la situación que estás viviendo a pesar de la angustia que estás experimentando a pesar del desconcierto en que te encuentras ten la plena seguridad de que el señor no te va a abandonar pero también hay una condición si el ha enviado a su hijo para que tú sanes tus heridas ¿qué es lo que tienes que hacer tú? esto es de doble vía y hay una respuesta que dar despojarte del hombre viejo hoy el señor te ha llamado a un retiro a aislarte quizás no sabes cómo vivirlo pero yo sí te lo voy a decir vívelo a la luz de las sagradas escrituras vívelo al amparo de la cruz de Jesucristo que por fe se dejó crucificar y sabía que el espíritu de él estaba en buenas manos y eso es lo que nosotros creemos porque si no van a ser y a nuestra fe porque Jesús no se quedó ahí tuvo que sufrir a causa de tu desobediencia a causa de la mía tuvo que sufrir a causa de tu egoísmo a causa de tu adulterio a causa de tu borrachera a causa de tu adicción a causa de tu soberbia él ya hizo su parte ¿qué tienes que hacer tú? fácil fácil pero quizás difícil no imposible todo está en que tú entiendas el misterio de la vida pasión y muerte de Jesucristo que es el cordero de Dios que quita el mundo cuando tú realmente lo aprendas a conocer como persona y como la divinidad que es vas a entender que la solución en tu vida y que el Señor te está diciendo hey haz un alto ¿qué es lo que él ha utilizado o ha permitido lo que estás experimentando hoy algo que se llama COVID-19 y donde te ha dicho mira tienes la oportunidad no la dejes pasar la solución es arrepiéntete y conviértete al Señor esa es la solución porque ya Cristo te lo ha mostrado porque ya Cristo lo vino a decir hace más de dos mil años y cuántas veces lo has escuchado tú por medio de una prédica por medio de un retiro por medio de una asamblea por medio de una humilía cuántas veces el Señor te ha hablado y cuántas veces tú le has escuchado y cuántas veces has estado dispuesto a hacer su voluntad hoy el Señor te está diciendo momento tú no sabes para cuánto más vamos apenas llevamos quince días aproximadamente de un toque de queda de restricciones y sin embargo estos últimos tres días has podido observar cómo todos han salido despotricados corriendo afanados porque ya no aguantan el encierro porque quizás aprendieron a conocer a su esposa porque quizás aprendieron a conocer a sus hijos porque quizás ahora se ven obligados a estar donde no quieren estar pero el Señor te da vida y te está diciendo reflexiona yo he enviado a mis profetas envía a mi hijo y todavía te sigo enviando predicadores ángeles veamos lo que dice el catecismo en su numeral 2001 y el catecismo nos exhorta prácticamente pero también nos debe de hacer reflexionar y dice una parte ciertamente nosotros trabajamos también pero no hacemos más que trabajar con Dios que trabaja porque su misericordia se nos adelantó para que fuésemos curados he aquí la misericordia del Señor aquí la tienes nos sigue todavía para que una vez sanados seamos vivificados se nos adelanta para que seamos llamados nos sigue para que seamos glorificados se nos adelanta para que vivamos según la piedad nos sigue para que vivamos por siempre con Dios pues sin él no podemos hacer nada y sin embargo el ser humano sigue corriendo sigue alejándose de Dios porque le interesa o le importa más su egoísmo su orgullo su prepotencia déjate alcanzar por Dios porque si tú te dejas alcanzar por Dios hay una promesa vivirás por siempre y nada te faltará aún en los momentos de angustia aún en los momentos de desesperación aún en los momentos en que tú crees que ya nada se puede hacer y que nada se puede realizar tú tienes la respuesta el Señor te ha mostrado el camino el Señor te ha abierto la puerta el Señor se ha hecho luz para que salga de las tinieblas era así una vez una joven lechera de aquellas que quizás viven en el campo y que dependen de este producto para poder sobrevivir llevaba un cántaro de leche sobre su cabeza y durante el camino iba pensando mil maneras mil situaciones de lo que iba a hacer con la leche que llevaba sobre su cabeza en el cántaro y pensaba para sí todo lo que podría conseguir todo si vendía la leche si vendía la leche iba a comprar huevos y estos huevos los iba a poner a empollar para que nacieran las crías y después de esto pues iba a poner su granja de pollos de un poco de leche estos a su vez le darían dinero para poder comprarse un lechón y de la venta del lechón iba a obtener una ternera y así tendría más leches y más terneras y más huevos y más gallinas y más pollos de repente tropezó y la leche se derramó y se quedó sin la leche y con ello todas sus expectativas la semana santa en Guatemala se ha vuelto un montón de planes la playa la discoteca los conciertos esa es la semana santa en Guatemala y la misma religiosidad aunque a muchos les moleste pero nos hemos vuelto muy religiosos y creemos que con cargar una procesión o con asistir a ciertos oficios ya estamos en paz con Dios y el Señor parece que ha dicho un momento hoy te llamo a una reflexión sincera hoy haz un plan mejor para tu vida hoy yo te estoy dando a mi hijo nuevamente haz el plan con él haz el plan con Dios de tu vida arrepiéntete haz un análisis hazte un examen y donde tú estés ve cómo es tu relación con tu esposa con tus hijos con tu suegra con tu cuñado con tu cuñada con tus primos con tu vecino con tus compañeros de trabajo con tus compañeros de estudio detente y ponte a pensar también qué planes has hecho a futuro querías ser ingeniero querías viajar a Europa querías ser un gran futbolista querías montar tu negocio perfecto está bien pero y dónde está Dios en ese proyecto de vida dónde has puesto a Dios y lo más seguro que una gran mayoría lo ha dejado fuera de su vida lo ha apartado y lo invoca cuando realmente siente una necesidad muchos quizás hoy están invocando al Señor pero porque sienten una necesidad de acuerdo al temor de acuerdo a la angustia de acuerdo al fracaso que están experimentando en este momento pero no porque lo estén buscando como el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo y que sana las heridas y yo te digo hoy que tú vas a encontrar que quizás es esa oveja que anda perdida y que tiene muchas heridas quizás lo sabes y no lo has aceptado hoy probablemente hasta extrañas es el abrazo de aquel Hijo tuyo que a veces has rechazado hoy quizás estés lejos de tu papá y de tu mamá porque viven en otro lugar y vas a extrañar vas a extrañar esos consejos esos abrazos porque te da temor de acercarte hoy tienes tiempo fíjate lo que te digo hoy tienes tiempo para realmente reflexionar y meditar sobre cómo has actuado qué te puedo decir más hermano cuando vemos esta situación que no es nada diferente a lo que vivió este pueblo que estaba en el destierro que fueron echados y fueron acogidos por una civilización que tenía otros dioses por un rey que era tirano lejos de su patria lejos de su familia qué desesperación y qué angustia hoy COVID-19 nos mantiene casi en una situación similar qué desesperación qué angustia y por qué no decirlo a veces qué soledad bien puedes estar con los tuyos pero puedes experimentar soledad hoy el señor probablemente y aunque tú no lo experimentes está a tu lado el señor no se ha olvidado de nosotros y a veces y a veces queremos como tener una visión sobrenatural pero el señor está contigo y lo ha demostrado porque Guatemala a pesar de sigue caminando tenemos a los médicos a las enfermeras que son los ángeles que el señor ha puesto para auxiliar para auxiliar a aquellas personas hemos visto situaciones en el mundo por medio de los medios de comunicación donde no nos imaginamos qué pudiese ser de Guatemala si llegas pasemos a tener una situación similar qué es lo que te está diciendo el señor en medio de este acontecimiento en la historia de tu vida yo te lo he dicho pero lo vuelvo a repetir vuélvete al señor ahí está no sabes si vas a llegar a otra cuareza no sabes si el día de mañana vas a amanecer vuélvete al señor hoy porque el señor te está hablando hoy por medio de su palabra hermanos y hermanas este medio que el señor utiliza es para decirte también no estás solo no estás sola hoy el señor te sigue hablando hoy el señor sigue enviando a sus profetas hoy el señor nos está permitiendo el vivir de una manera diferente esto que llamamos nosotros semana santa pero no es para sentirse enojado para sentirse preocupado para sentirse angustiado para sentirse perdido no es porque el señor te ama tanto a ti y a mí que nos permite hacer un alto de todo lo que es nuestra vida cotidiana para que realmente pongamos nos pongamos a reflexionar y meditemos sobre cuánto vale nuestro orgullo nuestro egoísmo y nuestra soberbia comparada con el amor de Dios y cuán grande es el señor y debemos de aceptar que somos frágiles y que somos pequeños pero que la fe en Jesucristo su hijo nos hace fuerte y nos va a levantar yo te pido que si tú lo deseas y no importa en la posición en que te encuentres ahorita basta basta con que tus labios se abran basta con que tu corazón se abra para que platiques con tu Dios para que platiques con tu Señor y que le digas oh gracias Señor gracias Señor por esta historia por este acontecimiento que está sucediendo en mi vida pero sobre todo gracias Señor porque enviaste a tu Hijo único para que yo sea sanado ciertamente no sabía que estaba enfermo ciertamente no he descubierto cuánto resentimiento y cuánto rencor albergo en mi corazón pero tú con tu palabra me haces ver mi vida de una manera diferente y me dices aquí estoy permíteme pues Señor que doblegue mi orgullo que doblegue mi egoísmo que doblegue mi soberbia y permíteme Señor que disponga mi corazón para poder arrepentirme y así pueda yo hallar gracia delante de ti delante de tus ojos no me abandones Señor en estos momentos que están sucediendo en mi vida y que quizás siento que ya no puedo más en que me angustio por el día de mañana no me abandones pero antes de ayúdame Señor a experimentar el poder sanador de tu Hijo que se cristo en mi vida para que yo pueda ver de diferente manera el nuevo sol el nuevo día que tú tienes preparado en mi vida amén hermanos y hermanas que el Señor les bendiga les saluda nuevamente su hermano en Cristo Luis Mayor Ministerio Trigo presentó Trigo para la buena siembra este programa fue posible gracias a Dios al esfuerzo del Ministerio Trigo y a las personas que con sus oraciones y ofrendas nos impulsan a seguir adelante reporte este programa al Ministerio Trigo séptima avenida cuatro cincuenta y tres zona uno a los teléfonos veintidós cincuenta y tres treinta y siete treinta y cinco y cincuenta y seis o búsquenos en Facebook como Ministerio Trigo que el Señor le bendiga